Hola Javi, ¿qué tal? ¿Te habéis changé de avión? ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¿A nosotros no termino la calle? ¡Se para! Le propongo un choco. Pues me pasa que esto es lo que me pasa, me pasa que ya no puedo hablar con esto, ¿eh? Ha arribat l'hora d'otocar el primer premi del One Shot Terrassa City of Field.